¡Hola! ¡Y ya, eh! Bueno gente, Brazooka News, episodio número 3 con muchas noticias en el día de hoy. La primera de ellas es algo que ustedes me vienen pidiendo hace mucho tiempo. Sí. ¡Resultados y tablas! Rapidito, rapidito, rapidito. Esta semana vamos a enviar una nota a todos los delegados que nos van a ayudar con este trabajo, obviamente. ¿Cómo somos muchos? Cuando digo muchos, son muchos. O sea, se juegan como 1.200 partidos. Son 160 jornadas todos los fines de semana. Cada jornada tiene 7 categorías. Imagina el tamaño de eso y cómo hay que chequear todas las planillas. Para adelantar este trabajo lo que vamos a hacer es que todos los días, sábados a la noche, los delegados podrán enviarme los resultados e iremos a actualizar. Todo eso va a quedar en la página ya actualizado, resultado, tabla, fresquito, calentito después del partido. Con eso, a lo largo de la semana, lo único que va a pasar es cambiar el estado del resultado para verificado. Cuando una vez que el sobre llegó, ya chequeamos todo y el resultado está validado. Pero la anticipación de todo eso lo puedes ver en Fefi.com.ar. ¿No es maravilloso? ¡Sí! Noticia número 2. Se viene la fiesta de Fefi. ¡Tararán! ¡Tararán! Shows fantabulosos como siempre. Mucha comida, mucha diversión. Y esperamos todos los clubes participen. Este año cambiamos el salón. Vamos a un espacio más grande. ¿Por qué? La fiesta estaba quedando chica. Sí, mucha gente, el espacio chico y ahora tenemos más espacio. Año 24 de Fefi, donde ya tenemos sorpresas. ¡Prepárenos los 25 años! Noticia número 3. Muy importante. Copa Federación. Segunda edición de la Copa Federación, que realizamos con las chicas. ¡Excusivamente! Nos vamos. De 15 al 17 de diciembre, en la Ciudad de Federación, a disputar un torneo con 4 equipos más. Sí, transmisiones en vivo, fotos, entrevistas y un montón de novedades y sorpresas sólo para ellas. Una noticia más. La promo de Prana. Sí, todas las semanas, justo con el Brazooka News, yo voy a lanzar una promo. Un desafío. Y el que gane el desafío, tiene una sorpresa en Prana. Prana, para el que no conoce, es una peluquería con estilo totalmente distinto, muy copado y que te va a arreglar la jeta, papá. La promo de Prana esta semana es muy simple. Lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal, acá. Compartir el video, en la red social que tengas, no hay problema. Y dale me gusta al video. Sí, te suscribiste al canal y de este me gusta al video, ya estás participando. Yo voy a elegir una persona. Vamos a esta Prana y te vamos a bloquear. Fantástico. Este para chicos, para las nenas, para las mujeres, para los tipos, para todos. Para todos. Para todos. Última noticia. Y es más una reflexión que pide a ustedes. Nos vamos a acercarnos al final del torneo. Sí, siempre son fechas más complicadas. Por los nenes, no. Por los delegados y técnicos, quizás, algunas veces. Pero el público es el gran responsable de todo. ¿Ustedes son responsables de qué? Del espectáculo. De que toda la jornada salga bien. De que los nenes se diviertan. O sea, hago un pedido muy tranquilo, muy sencillo. ¡Pasa el nene con las pelotas! Es lo único que pido. Muy sencillo. Muy tranquilo. Y no tiene que pasar nada. Ahora, en serio. Dejá que el nene disfrute. Dejá lo que juegue el partido. La verdad, nadie tiene la culpa de lo que te pasa durante la semana. Y menos tu hijo. ¡Disfrútalo! Anda la jornada. Toma un mate. Séntate con tus amigos. Disfruta. Bueno, este fue el Brazúcar News, episodio número 3. Así que no se olviden. Estos videos están hechos para ustedes. Así que, por favor, ayúdame. Dale un me gusta a este video. Compartil y suscríbete al canal. Y la próxima semana estaré con ustedes nuevamente. ¡Chao!